A partir del próximo 30 de enero, Colombia tiene la oportunidad de continuar avanzando por el camino de la reconciliación. Este lunes entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia que busca la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre todos los habitantes del territorio nacional. Como se le da su lema, es un código para vivir en paz, es eminentemente preventivo y apunta a corregir comportamientos que afectan las buenas relaciones humanas y su entorno. En ese sentido, el pleno conocimiento y la aplicación precisa de la Ley 1801 del 2016 por parte de todas las autoridades de policía nos permitirán generar las condiciones de convivencia y tranquilidad tan anheladas por todos los colombianos. Por eso, la Policía Nacional de todos los colombianos, consciente de la importancia histórica de esta herramienta jurídica, les da a todos ustedes la calurosa bienvenida a este importante curso pedagógico que nos permitirá avanzar en la construcción de una Colombia segura y en paz. Gracias. 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 Gracias.